Uy, uy, el baby Wally, ella tú sabe cómo es Kevin Flores No me cuentes tus problemas que yo no quiero saber Que te mueres por volverme a ver, yo no quiero saber Tú escupiste pa' arriba y te cayó la saliva Ahora ves de lo que te perdías Pero tu tiempo ya pasó, oh, 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 oh Tu tiempo ya pasó, oh, yeah, 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 oh Tu tiempo ya pasó, oh, 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 oh Tu tiempo ya pasó, oh, yeah, yeah, yeah Ay, lo siento, ha llegado mi mejor momento La cosa contigo caducó Espero que esto no maltrate tus sentimientos Pero pa' mí tú eres pasado Y quieres remediar lo que ha sucedido Diciendo que quieres conmigo Pero no es tan fácil Contigo no me siento bien Lo nuestro acabó en tensión y alto voltaje No quiero repetirlo, no hay repechaje Y nada de lo que tú digas Cambiará lo que creo, no habrá sabotaje El reloj marcó tu hora, TikTok Nena, goodbye, go-lo, go-lo, lo, lo Yo sé que tú extrañas, fuck Yo... Pero tu tiempo ya pasó, oh, 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 oh Tu tiempo ya pasó, oh, yeah, yeah, oh Tu tiempo ya pasó, oh, 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 oh Tu tiempo ya pasó, oh, yeah, yeah No hay amor, pero todo eso ya murió, ay Murió mi sentimiento, después de tanto tiempo Estabas creyendo que te esperaría como un tonto y ya ves que no Oh, murió mi sentimiento, después de tanto tiempo Estabas creyendo que te esperaría como un tonto y ya ves que no Llamando intensa, ¿quién? Tú de nuevo Pero te ignoro y toca mi puerta, ¿quién? Tú de nuevo Ah, 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 terminamos pero tú no lo superas Jodes tanto que me desesperas Molestando pa' ver si me recuperas Ah, pero ya no estoy por ti, bebé Ya no, ya no, ya no, que ya no estoy por ti, bebé Eso como que te duele, ah, ay Eso te duele, duele, yeah, yeah, eso te duele Oh, sí, se nota tu dolor, eso te duele, ja, ja, yeah, yeah Tú escupiste pa' arriba y te cayó la saliva Ahora ves de lo que te perdías, pero tu tiempo ya pasó Oh, 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 oh La Costa Cartagena Baby Wally con a Kevin Flores Estamos matando Dímelo DJ TV Danza Music Así es que se hace Panamá, Colombia Dímelo DJ TV